Hola, hoy vamos a conocer el circuito de Hungría en la ciudad de Budapest, donde este fin de semana se corre el Gran Premio Formula 1. Lo primero que se me ocurre del circuito Ungaro-Rin en Hungría es el calor, la aerodinámica y una pista de karting. Luego de hacer la puesta a punto al auto, salimos a los boxes y nos dirigimos hacia la pista. Lograr la primera ubicación en la clasificación es muy importante en Hungría, porque luego en carrera el único lugar para poder pasar a otro auto es al final de la recta principal. Ahora si, abroches en el cinturón que daremos una vuelta al circuito de Ungaro-Rin en Hungría. Aceleramos con decisión en la recta principal. Apretamos el pedal a fondo hasta que llegamos a la primera curva. Después de salir de la primera curva, retomamos metiendo marchas hasta llegar a la sexta velocidad. Hacemos la segunda curva en bajada que se hace en segunda velocidad. Luego la curva 3 hacia la derecha. Aceleramos en esta corta recta. Y ahora una curva ciega muy rápida hacia la izquierda. Ahora hacemos esta parabólica hacia la derecha. Llegamos a la primera chicane del circuito, es muy lenta, se hace en segunda velocidad. El circuito de Hungría cerca de la ciudad de Budapest es uno de los peores circuitos que existe en la actualidad de la Fórmula 1. En resumen es una retorcida sucesión de curvas cerradas y lentas, que casi nunca es del agrado del público. La única manera que puede tornarse entretenida la carrera es si llueve. Ahora ya estamos entrando en lo que sería el último sector del circuito. Entramos en la penúltima curva del circuito en segunda velocidad. La última curva es muy larga, pareciera que no terminaría nunca. Entramos en la recta principal y así terminamos la vuelta al circuito de Budapest en Hungría. Espero que les hayan gustado y nos veremos en el próximo Gran Premio de Fórmula 1.